Mi nombre es Juan Alberto Ibaldi Madriñán, la Academia tiene mi mismo nombre, Club de Judo Juan Ibaldi. Estoy aquí en el Camino Real de Betania, dentro de las instalaciones del Judo Ibaldi. Las clases son lunes, miércoles y viernes, de seis a siete y media. Yo practico judo de los nueve años, doy clases hace unos veinte años. Desde muy pequeño comencé compitiendo infantil, hice selección de Panamá, muchas veces representé al país, infantil, juvenil. Y bueno, en realidad la vida de judoka no es fácil. Hay que trabajar fuerte, hay que tener mucha disciplina, hay que tener un deporte de mucha disciplina. ¡Vamos arriba! Es muy importante que el joven no tenga tiempo de ociosidad, sino que practique judo, que haga ejercicio, no solamente que sea judo, sino que haga ejercicio, que en su tiempo libre lo mantenga haciendo deporte. Un saludo desde Panamá a la gente que me está viendo en Sport Windows. ¡Salud desde Panamá!